hola mis amores locos y locas de los perfumes porque hoy nos vamos a ir a la casa de perfumería de armani a un perfume de la línea privada lo cual pues nos vamos al terreno unisex aunque este perfume en casa es una auténtica locura os acordáis del tanzanite magenta bueno pues el tanzanite magenta que no es este este es el índigo a mí así así me cuesta para momentos voy reconciliando me con el poquito a poco sin embargo a mi pareja le encantó y yo creía que el perfume así tan fucsia era un poquito más femenino pues con los aromas que tiene le gustó mucho a mi pareja ahora nos llega el índigo el de color azul resulta que a mí me encanta a mí ya lo visteis en el unboxing le encanta lo prueba mi pareja y no le gusta nada qué pasa con esto pues ya lo sabemos que es lo súper chulo bonito del mundo de los perfumes y es que al final nuestros gustos personales también se trasladan a esas sensaciones que nos dan los perfumes un mismo perfume no es necesario que guste a todo el mundo y por eso descubrimos nos vamos ya al perfume de índigo tanzanita aquí lo tenemos cuando nos llega solamente hay un tamaño aparte de luego las muestras de acuerdo a ver dónde lo pone aquí nos vemos en esta parte de aquí nos viene el o de parfum y de 100 mililitros que por cierto el código de fabricación viene aquí en la parte de abajo os tengo que hacer un acercamiento de este perfume para quienes lo para que lo veáis vale esto es una sobrecaja lo sacamos aquí de acuerdo y vemos esta es casi la caja básica que luego vienen todos los perfumes de la línea privada abrimos y tenemos este perfume estas botellas me encantan son preciosas cuando las velas chicas les pasa lo mismo no es de piedra auténtica imagino que es sintética pero viene como recreada lo que son incluso las vetas de lo que es esa piedra semi preciosa de la tanzanita fijaros aquí luego el taponcito lo mismo de acuerdo parece asemeja esa piedra y tal que así bueno que nos toca pues vamos a leer las notas y comenzamos perfume del año 2022 de la familia ámbar amaderada con otras notas de salida de almendra y bergamota notas de corazón heliótropo y leche y notas de fondo pachulí benjui ládano y bálsamo de tolú bueno pensemos en las notas que tiene que ya vemos que es particular y va a ser cuestión de gustos o de parfum fenomenal la duración estoy más que contenta con la duración de este perfume porque me ha durado como poco nueve horas pero es que me ha durado muchísimo incluso después de la ducha se te deja un pequeño rebustillo en la piel lógicamente no se queda tal cual pero aguanta y en la ropa mucho más es que tiene muy buena calidad en la salida viene medio alta porque tiene mucho pachulí entonces el pachulí le va a dar un poquito de intensidad pero la mayoría para la mayor parte del tiempo está en intensidad media de acuerdo bien también estoy muy contenta con la intensidad porque ese pachulí nos va a trasladar las notas del perfume y huele muy rico vuelvo a decir mi gusto estoy segura de que este perfume como le ha pasado a mi pareja va a haber personas que les guste mucho y que no les guste nada y esto es completamente comprensible aunque estamos con armani no estamos en la línea comercial diríamos que no está hecho para gustar a todo el mundo sino a quien busca este tipo de aromas de acuerdo bien a que huele importantísimo el pachulí que está como subidito de tono aquí el pachulí va a marcar esa columna vertebral que va a formar este perfume y después vamos marcando pasos porque este perfume sale por supuesto con lo que es un dúo aromático en este perfume pachulí inicial de acuerdo vamos a tenerlo en mente pero después se va a unir la almendra y el heliotropo probablemente aquí tenemos otra nota que es complicada el heliotropo tampoco le gusta a todo el mundo nos puede dar un poquito sensación animal es una flor un poquito particular y luego lo juntan con la almendra entonces tenemos el pachulí por un lado que nos da una sensación aromática y esa parte cremosa de la almendra almendra dulce junto con la flor del heliotropo y aquí tenemos un aroma que o conoces como huele el heliotropo o no se puede describir ahí yo me quedo que digo guau qué especial qué rico qué elegante por una parte tienes esa sensación del pachulí que además es un aroma afrodisíaco entra dentro del pachulí de los aromas afrodisíacos por lo cual nos puede dar muchos tipos de sensaciones pero ese toquecito del heliotropo con la almendra también te va a dar un toque muy elegante y en ese sentido pues aparte de mi chico que no le gusta este aroma recuerdo la sensación que le dio a mi hija irene esa primera impresión esos primeros spray del aroma que huele a perfume caro a perfume elegante a que tú no te has puesto algo normal y corriente huele a perfume bueno es un perfume bueno pero a veces hay perfumes buenos que dices tú me entiendes pues esto huele a lo que vale huele a perfume bueno elegante formal quizá en ese momento ya empezamos a pensar esto es para momentos especiales no y por supuesto para quien le gusta yo creo como todo que un buen perfume puesto en su justa medida y para quien lo sabe llevar no hace falta más verdad bueno decíamos esa parte aromática esa salida pero vosotros sabéis además que me encantan las resinas en los perfumes y realmente este perfume sigue arrastrando el pachulí y esas ligeras notas dulces incluso la leche pero es que la leche lo único que nos va a dar es aroma cremoso en el perfume vale no huele a leche ni a un vaso de leche ni huele a vaca no huele a cremoso algo cremoso entonces es como si el pachulí sigue hacia el fondo del perfume y cuando ya se va relajando lo que sentimos son las resinas cremosas y pachulosas del fondo del perfume corazón fondo porque seguimos teniendo resinas benjuic aroma de ese ámbar ligeramente dulce que claro hace de nexo de unión con lo que son las almendras pero luego se lo lleva a lo que es por ejemplo el bálsamo de tolu que es incluso una resina más fuerte pero la han trabajado de tal modo que está perfectamente unida y bien equilibrada con los tonos cremosos dulces e incluso esa nota de pachulí que sigue estando en el perfume el fondo del perfume ya cuando han pasado muchas horas y te queda ya te diría arras de piel pero es que es que se sigue sintiendo tú notas sobre todo resinas para quienes nos ven ese aroma de resina algunas veces alguna vez has visto vas al campo ver los árboles por ejemplo los pinos y demás ves esas gotitas de es que se llama así resinas esa lágrima de la sangre del árbol que sale eso es la resina que dependiendo del tipo de árbol maderas y demás que es huele de un modo de otro pues aquí te la encuentras con ese bálsamo de tolu que es un poquito más fuerte pero se te queda aromatizado aquí desde luego han tenido que utilizar un extracto de aroma de pachulí pero muy bueno y muy potente porque va a marcar el juego del perfume por lo cual incluso si te gusta ese aroma lo vas a sentir riquísimo por supuesto el juego de aromas que se hacen en este perfume es súper nicho en el sentido de que aunque estemos en una marca comercial estamos en la línea privada y esto va a ser muy para gustos no es para todo el mundo pues como lo que os he dicho al principio es cuestión de probarlo es posible que a unos les encante otros que no les guste nada y también es muy importante que vosotros tengáis muy claros vuestros gustos personales a la hora de poneros frente a este tipo de perfumes de acuerdo y en ese caso ya hemos dicho que es súper elegante va a ser para momentos especiales aunque yo lo llevo utilizando unos cuantos días súper perceptible muy rico pero yo estoy segura de que esto es para momentos especiales en lo que quieres utilizar o lucir algo así que te aporte esa elegancia y da igual que seas hombre o mujer quien lo sabe llevar lo lleva vamos con las conclusiones porque efectivamente estoy está ante un perfume que me ha encantado conclusiones estamos con un perfume unisex es posible que quizá bueno es que hay muchos perfumes también femeninos con pachulí vamos a dejarlo en unisex y que cada uno juzgue si le gusta o no por cierto esta línea de perfumes de si no la si no queréis comprarla ciegas en la página web oficial en los aquí en españa en los corner de el corte inglés suelen tenerlos y allí podéis probarlos para que no tengáis que comprarlos a ciegas vale más necesitábamos con las conclusiones unisex lo vamos a dejar ahí que cada uno elija edades no es para todas las edades a mi hija le gustó a mi hija adolescente pero es que esto es de gustos vale te da igual que seas adolescente 30 40 u 80 años si no te gusta no te gusta por eso hay que probarlo no me gusta que no os guíais solo por mi emoción o porque pensemos que tenemos gustos súper parecidos porque quizá y coincidimos en frutas pero en otras cosas más más particulares pues somos cada uno de tu casa y de mi casa me entiende entonces no os emocionéis prefiero que probéis las cosas vale por lo cual lo mismo edades no es cuestión de gustos época del año a ver quizá y si te da por utilizarlo mucho lo mejor es otoño invierno porque es fuerte las resinas muy aromático es bueno que tiene una intensidad media que hace que lo puedas utilizar en muchas épocas del año pero quizá y te resulta pesado imagínate día de pleno calor dices imposible pero quizá y si te lo pones pues para un evento una cita un momento especial y todo eso te pones la cantidad justa y si vas por ejemplo pues a comer a un restaurante pues es más fácil de llevar en un sitio cerrado con aire tal fresquito y su justa medida es que mira yo creo que incluso este perfume 34 automizaciones que además te suelen caer siempre en la ropa un poquito tiene la justa medida para poder llevarlo incluso en muchas épocas del año pleno calor no vale es que me lo estoy imaginando digo cuando me lo pondría yo entonces bien de por sí estoy muy contenta con este perfume ojalá hubiera tenido el mismo feeling con con el magenta el magenta voy entrando mejor para según qué momentos vale no lo detesto pero no es una cosa que me vuelva súper loca voy poquito a poco con él sin embargo con este perfume el feeling que he tenido nada más probarlo ha sido guau qué buen perfume esto es como todo verdad y por eso nos toca probar descubrir para encontrar ese perfume que dices así que amores por supuesto yo os recomiendo os pido que probéis las cosas sobre todo cuando son difíciles que no son para todo el mundo yo siempre os lo digo las cosas muy muy claras para que no nos llevemos decepciones bueno amores pues aquí os dejo y me encantaría que cuando tengáis ocasión de probarlo me contéis qué os parece no olvidéis las notas sobre todo el pachulí te gusta el pachulí este tipo de aroma pues cuéntamelo que estaré encantada de leeros un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós